¡Vamos, Venezuela! Ven, dame tu mano, vamos caminemos unidos como hermanos, juntos nos esperan sendas de esperanzas, vamos caminemos por tus mil caminos, tu destino es mío y tuyo es mi destino, vamos Venezuela, ven dame tu mano, vamos caminemos. Unidos como hermanos, juntos nos esperan sendas de esperanzas, vamos caminemos por tus mil caminos, tu destino es mío y tuyo es mi destino, soy el día que comienza a descubrir las riquezas. Y ahí en ti, llévame por tus caminos, llévame por tus montañas, cascadas de mil luceros que se esparcen en el aire, se confunden en tus senos, nieve lagos, nenales. Llévame por tus caminos, cerros, ríos y sabanas, llévame hasta el Amazonas que se pierda mi mirada, y ese calor de tu pueblo, de la gente más variada. Lévame por tus caminos, esperanza y esperanza y viva, si yo soy su independencia, tú serás tira y conciencia. Venezuela, Venezuela, llévame. Soy el día que comienza a descubrir las riquezas que hay en ti. Llévame por tus caminos, llévame por tus montañas, cascadas de mil luceros que se esparcen en el aire, se confunden en tus sanos, nieve lagos, melanales. Llévame por tus caminos, cerros, ríos y sabanas, llévame hasta la Amazonas donde pierdo mi mirada y ese calor de tu pueblo, de la gente más pariada. De San Celeno a los surroques, desde el des a la Guajira, cantaremos pregonando, juventud, esperanza y vida. Si yo soy tu independencia, tú serás, si no hay conciencia. Venezuela, Venezuela, llévame. Venezuela, Venezuela, llévame. Venezuela, hui. ¡Gracias!